Se inicia un proceso de judicialización, tenemos que hay otras personas que ya nos explicarán posteriormente que en días anteriores habían sido afectadas, se logra ubicar también y es importante la persona afectada en un departamento vecino de Cundinamarca, quien de manera inmediata coloca la denuncia correspondiente también de resaltar el apoyo y la colaboración de este ciudadano y esto da pie para que podamos iniciar un proceso de judicialización, esa es la parte de reacción, esa es la parte que nosotros como policía realizamos diariamente. En este caso se le imputaron a estas tres personas los delitos de hurto calificado y agravado, también se les imputaron el tema de la lesión personal agravada, rápidamente se pudo recepcionar el testimonio de la víctima, pudo ser valorado también en medicina legal y junto con todo ese material probatorio logramos llevar ante un juez de garantías a estas tres personas para que se tomaran las medidas necesarias.